El mejor remedio que frena la tos rápidamente y actúa como antibiótico natural. En cuanto a quitar la tos, resfriados y gripa, creo que este es el mejor remedio natural que puedas tomar. Porque te quita todos los síntomas enseguida. Lo que más me gusta es que es fácil de hacer y siempre tengo los ingredientes en mi cocina. Si te gustan, este tipo de remedios escribe el mejor para seguir haciendo más remedios de estos. Empecemos enseguida. Para esto usaremos una cebolla, ya sea blanca o morada. Por lo general, casi siempre tengo es de esta cebolla en casa. Pero si tú tienes morada, ya tú escoges cuál de las dos usar. Quiero que me digas cuál es tu cebolla preferida, si la blanca o la morada. A mí me gusta la blanca. La cáscara, si desea, no la retires. Pero la cobertura de arriba la quitas, la cual nos va a quedar como una tapita. Y empezamos a sacar todo el contenido que esta lleva por dentro. Pero lo conservamos porque lo vamos a usar más adelante. Ahora te agradecería si colocas tu nombre y me escribes tu país. Este saludo es para Rosa Vargas desde Orlando, Florida. Para Flor Belandia desde Villanueva, Casanare, Colombia. Y para Edma Albizú desde San Luis de Potosí, México. La cebolla se dice que es uno de los mejores remedios para la tos. Porque la quita enseguida. Además, descongestiona la nariz y te saca todo el moco acumulado. Ya que tenemos la cebolla de esta forma, lo que sacamos vamos a picarlo lo más que podemos. Para tratar que le salga todo el jugo que esta tiene. Les cuento que yo rara vez me refrio en todo el año. Porque creo que mis defensas están bastante altas. De tanto tomar este tipo de remedios naturales. Es más, ni cuando algún miembro de mi familia se enferma, yo ando como si nada. Pero le doy gracias a Dios y a estos remedios naturales. Rápidamente, el otro ingrediente a usar es un trocito de jengibre y un diente de ajo. El cual también va a potenciar este remedio natural. Esta raíz, como es un antiinflamatorio, quita tanto la tos seca como la asmática. También quita el dolor de garganta y de paso las náuseas. A veces tenemos ese moco verde que sale de nuestra nariz y boca. Y nos queda este sabor feo. Nos da ganas de vomitar y este remedio también te quita eso. El jengibre también ayuda a relajar las membranas de la mucosa. Esto contribuye a que no tosas más. Y por su parte, el ajo es un antibiótico natural. Así que te ayudará bastante. A este preparado le agregaremos una pizca de canela. También le pondremos una pizca de pimienta. Recuerdo que cuando era pequeña y empezábamos a toser, mi abuela decía, tráguense una pizquita de sal con pimienta para que no tosan más y se le quita esa tos. Y así era. Apenas hacíamos eso, la tos desaparecía. A este remedio también le agregaremos una pizca de cúrcuma. Revolvemos todo bien y luego procedemos a introducir en la cebolla. Y a medida que vas agregando, vas a ir colocando miel. La miel también le aportará sabor a este remedio natural y también ayudará a desinflamar. Esto lo vas a tapar y lo dejas macerando de un día para el otro en la nevera. Al día siguiente, tomas dos cucharadas al día. Una a la mañana en ayunas y la otra antes de acostarte. Lo que vas a tomar es el jugo que sale de esta. Verás que desde la primera vez que lo tomes, sentirás el alivio inmediato. Esto lo conservas en la nevera. Si te gustó este remedio, no olvides mostrárselo a tus amigos y familiares. Gracias por ver. Dios guarde siempre de ustedes en cada momento de sus vidas.